bienvenidos amigos de lo ajeno una vez más a mi canal estoy aquí viendo un poquito la televisión que tal como estamos espero que muy bien el día de hoy os traigo dos nuevos más por un lado ellos señales de allí turbios y por otro aquellos esclavitos de allí o lo de siempre aldeanos con trabajos y de esas casitas así que vamos a ver vamos a comenzar con estos siete señores o siete mesas porque realmente los danos son aldeanos normales vale son aldeanos del vanila que tú la pone en la mesa y como así unión en su propia esquina tenemos el ocenografo este que ya empezó a traer un poco para ver qué tipo de gracias tiene y todo relación con los templos y la verdad lo veo muy útil porque cuántas veces no hemos encontrado templo o cuántas veces no ha faltado este tipo de bloqueo o sea maravilloso aunque esto lo veo bastante caro primarino por uno de esmeralda no sé yo luego tenemos el señor el forester o al lañador o lo que sea vale que nos trae a sapling esto está muy bien porque hay muchas aplines que luego nos acaban sobrando los survival y fíjate que nos da esmeralda así que eso está muy guay luego para conseguir cositas del nether que para conseguir ladrillos pues mira está bastante bien si lo juntas con otros mod que te hagan falta cosas de len que también está genial aunque creo que se han pasado un poco con el tema del 24 piedras de len para una esmeralda no lo sé pero bueno está bien también que no creo que me incluso las velas de len luego tenemos aquí el señor de arresto el ingeniero que es todo full cosas de resto el señor el florista este es como el de la floristría verdad que está guay eh aunque 24 lily pad por una esmeralda me parece que aquí se han metido una buena fumanda pero en fin no sé y luego por último el cazador vale este no lo veo mal si tiene una granja de todo una granja de esqueletos o de cualquier móvil en general porque pueden sacarte mucho en verdad o sea son nuevas profesiones que alguna vez nos preguntó por qué no están pues aquí están vale y sobre todo lo más importante de queridos amigos míos es que cada mesa tiene su propio crátero que no tenéis que sacar el creativo ni sacar de alguna aldea no si queréis lo podéis fabricar vosotros tenéis una aldea que os hayáis montado con zombie aldeanos porque lo tenéis vale barril para la zona agrofe la del añador pues maderita vale y hoja muy sencillo los cráteros vale como podéis ver aquí la del nether la de len la del ingeniero la verdad que pensé que iba a pedir algo de restos pero bueno no está mal el tema del papel liste de pensamiento de los arquitectos no los planos que sean azul en la red está guay un toque gracioso luego el de las flores bueno está bien vale a un plástico sencillo y luego de la casa también lo veo bastante igual no lo no me di guste ninguno vale eso es todo lo que trae el modesto de los aldeanos la verdad que vamos para completar un poquito el vanilla si le queda ni un poquito de variedad sin pasarte de la raya pero no nos gusta pasarnos la verdad que no no señores no le gustan y ahora sí espero que estéis listos para estos señores agresivos que son nuevos y la vez este realmente es lo que enseñaron lo que hace vale el berserker de bailar lo que hace es romper bloques que tienen su alrededor para llegar hasta su objetivo vale y también creado esta pequeña arena para que veáis lo que lo que son capaces de hacer vale entonces vamos ahí one by one este señor alto es el rey de los ailes no sé qué clase de poderes tendrá y esto de aquí es el señor que mete bufo que una de las cosas curiosas que me ha parecido este señor es que han cogido literal el tambor del totem y se lo han puesto o sea es el tambor del totem y lo que pasa es que la madera se han puesto un poquito más oscura pero si cogeis el totem y mira y el tambor va a decir hostia que es igual lo han copiado un poquito comenzamos por el primero que es el del vanilla vale aquí tenéis un hilaguer de toda la vida el típico de la ballesta que te puede salir con la mierda ese atrás y bueno los de la mansión que no sé por qué no se pone a los vale ni el enchanter ni los rabais en eso pero bueno todo lo habéis visto vale o sea que no os perdéis mucho luego tenéis aquí el arquero que no está mal la verdad le da otro toque sinceramente creo que es necesario que haya tanto el de la ballesta como el del arco no tiene sentido que haya escaletas con arcos y gente de este solamente con ballesta y además creo que trae un poco de armadura vale ahora vamos a comprobar su dureza luego tenéis al berserker vale que es este señor de aquí este señor lo gracioso que tiene es que si le ponen a donde está esto un aldeano vale este señor va a intentar ir a por el aldeano pero pero ha roto y va rompiendo todo lo que se escucha yo creo que un poco molesto el sonido vale pero va a ir rompiendo absolutamente todo por llegar a ser aldeanos vale y la vez que trae un pico lo que realmente me hace pensar todos traen pico no vale el pico lo adaptan según lo que necesitan romper vale usan pico usan espada creo que si no nada espada si si van full ataque usan la espada la sacan y van si tienen que romper bloques van a sacar otra herramienta no está mal la verdad bueno señor que te vaya muy bien tiene un mundo plano muy largo para para huir vale este me da pena el siguiente señor es de la película del robot gigante aquí lo tenemos es la contraparte del igual en del aldeano vale aunque éste lo veo más mamadísimo y aquí está en la textura o sea está bastante guay lo que es el diseño en tiene ese aspecto malvado y encima es que mola un montón quiero que retene a uno de estos que no querría estas partículas que tienen no son normales vale simplemente son bufos que le está poniendo el señorista de aquí que ahora lo vamos a enseñar a ver si lo pone de normal pues no tiene esa clase de bufos vale imagina que esto lo encuentra de a ver cagarte y mearte encima un rato pero bueno luego el siguiente señor que tenemos aquí el enchanter vale este señor lo único que hace realmente es poner bufos a sus compañeros como podéis ver le pone partículas de fuerza de este mamón es de los primeros que tenéis que matar si acaso distancia vale el siguiente el purantur el purantur no he probado no sé qué es lo que hace así que vamos a ver cómo actúa a ver el purantur le sale como ostias vale pues hemos visto que el golem lo que hace es poner lanzar bolas de fuego no me esperaba eso la verdad me ha asustado quiero ver qué pasa si encierro un aldeano con el purantur porque he visto que le sale como partículas verdes quizá quizá y tengo la teoría de que este señor recupera vida al pegarle o cae muy rápido que no sé realmente la vida que tiene es una espada de madera imagino que alguna clase de habilidad rara tendrá imagino verdad que sea bien a que sí perdón que estaba mirando el culo de tu rey el siguiente señorito es el guarder vale que no está un poco que lo que hace esta mente aquí lo tenéis vale por las pintas parece mago ahora vamos a ver que lo que es esta mente lo primero vamos a quitar futuras amenazas porque si no no podemos probarlo lo siento amigos una altura vale creo que habiendo lo mata ya sabemos lo que hace que se mete bufo de pociones puede ser que sea este a ver el aldeano quiere huir de él pero este no hace nada o arder no sé exactamente qué es lo que hace no está haciendo nada de la increíble lo quiero huir de él bueno no está atacando ok amigos 80 vale es que no hace nada lo tenemos al rey de los y la ver que no sé realmente tiene algún tipo de habilidad especial vale a ver qué pasa si lo juntamos con un aldeano hola vale ha sacado una espada o un hacha si un hacha encanta y pega rapidísimo pero no hace ningún tipo de sonido la veo un fallito pero bueno señor ahí se queda el típico sonido de la isla ver la verdad que no le ha costado mucho el modern ahora vida ya podéis ver que tiene muchísima vida y el otro que tiene el hierro y la pila azul y bueno y luego tenemos al minero que supongo que este señor te lo encontrará de las minas que ponerá en las minas como cualquier otro modo vale tratamos de qué es lo que hace exactamente vale el pego en el pico si pongo un aldeano aquí intentará pica el bloque no no pica lo que es bueno vale yo creo que este señor simplemente os lo encontráis en las minas y poquito más vale tampoco parece muy tocho y peda pico de piedra ok está bien estar la verdad que un pico de piedra nunca viene mal cuando empiezas con una de madera y te lo encuentro en una cueva vaya pedazo de mierda de luz ahora sí chavales se viene el momento esperado unas pequeñas peleas contra contra cada uno de estos hílaga a ver qué es lo que hace vale de hecho he peleado antes no se ha grabado me ha puesto un poco triste pero bueno empezamos con el esqueleto vale perdón el escrito el arquero te mete estado vale o sea una de las cosas curiosas que he visto que te puede meter varios estados con la flecha vale oye cuando quieras trabaja cuando quieras me baja hola que mamón te puede meter desde lentitud veneno y como levitación vale también sueltan muchas flechas esta gente la verdad es que es un modo un tanto curioso le hago el siguiente el berserker llega bastante fuerte quita un corazón incluso con armadura de diamante pero como podéis ver esto está haciendo los berserkers me han detectado y están picando para llegar hasta mí o sea esto no estaba preparado venir a daros de de hostias conmigo conseguiré que lo rompa hostias que sí vale podéis ver que los berserkers que no se paran ante nada ah 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 habéis roto vuestros propios bloques para subir tanto del culo vale podéis ver ya el poder de los berserkers de hecho me he enfrentado a uno y no me esperaba que por el juego también rompiesen o sea me ha flipado bastante esa mierda que he pasado de mod ahora viene el señor golencito vale que el señor golencito me he enfrentado a él tiene un buen radioataque el mamón bastante resistencia y como no le pillé el punto de funa vale porque tiene mucho ataque a distancia fijaros que casi me revienta y voy full diamante vale voy full diamante me he puesto la manzana esta de oro pues para evitar el tipo de cosas el rey también lo he probado es un poco pesado el día bastante pesado diría yo luego el furantul este no hace gran cosa si es verdad que pega muy rápido pero bueno y también que quita bastante a pesar de que te pega con una arma de madera dos bochas vale y no sé qué es esto que es lo que suelta aquí vale suelta varias partículas no lo entiendo por qué pero bueno luego en los guardar este no hace nada comprobado que sale corriendo no sé si es que sirve para alertar a sus compañeros o no sé cuál es la utilidad el rey lo vamos a dejar para el final porque la verdad que es un muy es muy pesado un señor muy pesado a ver cuánto me quita vale quita medio corazón tiene una armadura de diamante no está más se viene en el mundo loco no, no, no no vamos a empezar con la dinamita no, 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 no luego tenemos el necromancer vale este no lo hemos visto se me ha olvidado enseñarlo vale es un señor que lo que hace es invocar zombies vale o criaturas no muertas o sea y le pone nombre o sea es increíble vale te spawnea zombie y le pone nombre o sea está curioso está muy curioso vale como idea de tener otro mago cae rápido te suelta otro totem la verdad que lo veo fácil de matar porque tampoco que se esfuerce mucho en defenderse pero está genial está genial vale es el necromancer y luego bueno aquí lo he puesto ya de como como anécdota como mierda el pilaguer toda la vida vale una comparativa de daño una porquería señor estás despasado muérase vale y ahora si viene el señor rey de los pilaguer vale eh bueno mete mamón te mete una torta que te rompe el escudo no no es que te lo rompa es que te lo bloquea si tú le bloqueas un ataque y te lo deja con un cooldown de la hostia vale y a veces puede hacer que te suelte vale me has roto el cofre el golem de mierda que es la paz que me vengaré hijo de la remil y a veces te sueltan la cabeza vale creo que el otro mod que tengo instalado pues debo comprobarlo de todas formas vale o sea es genial es genial el mod la verdad así que nada chavales hasta aquí la review de hoy vale la verdad que está bastante curioso el tema de las ganas y el tema de las vale está bastante guay me ha gustado bastante los trajes que tienen los alganos siempre que algunos son un pocho un poco de que de tu barrio pero bueno y los otros que son el tema de los islagos la verdad es que como concepto añadirle una variedad a minecraft dando un toque al minecraft de cojones o sea mod 100% recomendada y yo ahora pues nada me voy aquí a mi váter recordad siempre tirad de la cadera no sea guarro vale muy importante y nada más déjame vuestro like si os ha gustado vuestra suscripción para saber cuando subo nuevos vídeos y ya está si queréis un modo en concreto para dejar en los comentarios yo soy Chris Pepe soy Chris Pro 23 y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y dejarme de cagar tranquilo coño